El señor Monago y todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura llevan cinco lunes levantándose para perder su mañana presentando a los candidatos del Partido Popular en la región. Este es otro tipo de corrupción, señor Monago. Qué irresponsabilidad y qué falta de respeto a la que es su papel y a la que es su tarea, que es la de gobernar Extremadura. ¿Cómo puede estar el señor Monago y el Consejo de Gobierno en pleno, durante cinco lunes consecutivos, perdiendo la mañana completa en presentar a los candidatos del Partido Popular para las elecciones de dentro de un año en Extremadura? Qué falta de respeto. Esto es otro tipo de corrupción con la responsabilidad política y con ejercer el puesto que le han dado los ciudadanos, que es el de gobernar Extremadura, durante cuatro años. ¿Quién se está ocupando en esta mañana de los problemas de los ciudadanos? Si me han dicho que no caben los coches oficiales en la plaza de Trujillo. ¿Quién se está ocupando en esta mañana de trabajar por los ciudadanos de Extremadura? Si están todos en Trujillo haciéndose fotos.